Buenas a todos, de más o menos de más, os doy la bienvenida a este episodio ya Número 12, God of War Ascension Ya mira lo que sufrimos al final del episodio anterior Pero bueno Hay gente que quiere recibir hostias Y yo no se las voy a negar, así que Venga, volvete gilipollas Empaca 50 golpes Vamos Y nos quedamos en 59 Qué pena No, regeneración Joder, es que hay que ver la potencia que tienes Esta cosa Ocupamos todo eso Hay que joderse Vamos 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 Madre mía, madre mía, pero no Que estás haciendo la jungla este Uff Y lo que haremos mal Oh Pobrecito Tener jefe A ver Aquí Coñe Vale ¿Y aquí qué hay? Seguro que tenemos que ir por aquí Bueno, pues Sí Cámara del Mártir Uff Cómo lo han dejado el pobre Eso tiene que doler Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Y de ahí pirarnos Vale No sé, la teoría es sencilla Y de qué sirve eso ¡Destirio! Vale, que ahora no nos agarrará él o qué Vale, pero desde aquí abajo Vale Sí que lo hemos hecho bien al principio Ahora solo hay que ver Cómo subir ahí arriba Vale Ey que podemos pasar por ahí A todo esto A lo mejor aquí hay algo Sí Un ascensor Y desde aquí pues Vamos Vale Vale Pues Subimos otra vez Es que a la mínima Y eso está Si dejamos esto aquí Regeneramos esto Y no podemos hacer nada más No Vale Vale es que yo también Creo Que ya lo he cogido Este de aquí Pues no En serio En serio tío En serio A ver Generamos eso Si nos ponemos aquí Lo podemos deteriorar Tiro claro A ver Deterioro Madre mía Bueno vamos a pausar aquí Bueno vamos a pausar aquí Voy a ver que es lo que hay que hacer Porque seguramente sea muy simple Pero yo Algo estoy haciendo mal Así que bueno Nos vemos ahora Bueno pues ya hemos vuelto Es increíble Lo sencillo que es Madre mía Pero así es simple Y no se me ocurre Tórate los cojones Voy a coger al bicho este Llevarlo con nosotros A ver Quédate ahí Subir esto Cogerle Y Tirarle Y eso ya se queda estable Madre mía Madre mía O sea lo sencillo que era Si cuando no estoy bien No estoy bien Se lo toca Esto Si no tuviera el catarro de más Registro Escriba Black Madre mía Ojo por una Dos más Y ya tenemos Más vida Vamos corre R1 Círculo Vamos Esto se debe registrar seguro Registrar Cojones Está loco Eres el espartano del que andaba Orcos Verdad Esto tengo que registrarlo seguro Esto tengo que registrarlo seguro De la pieza Tío Dice que fue el primero que recibió la marca de la su madre no le gustó como salió No sé Fui el primer hombre al que las curias trajeron aquí Desde lo he registrado Una lámpara Porcos Nació aquí Después sus madres de ellas Se volvieron Solían ser justas Duras Pero justas Tendrá algo que ver con Ares Supongo El modo en que lo trataron A su propio hijo No es motivo para traicionar a los tuyos Dime lo que quiero saber y punto No le pedí ayuda Pero la recibiste igual ¿Verdad, espartano? Esto va a ser una gran aportación para el registro Tiene la cara de la dos Qué miedo Por aquí Tiene la razón, hijo Otra vez tú Bonita Pum Vamos, cabrones Miros un poco a la mierda, por favor A ver Vamos Vamos Empata Bomba Vamos a cargarlos Mientras tanto a estos Vamos Ven, que haga cuenta Vamos 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 oye hostias que es una guerra de rayitos maravilloso Paraditos, paraditos Ah, ya está muerta To Uff Bien, va Boom Tú por la mitad Tú por la mitad A ti te dejo para el postre Date quieta, puta Arden miliciones, joder Puta Vamos 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 Barton 2 Que des de Kratos Venga Sí, sí, ya sé que tengo un triple por ahí Pero bueno 5.000 puntos Madre de hierro, daño aumentado Esquivar ataques y daño aumentado Uff Magia Amuleto El amuleto Y un Pum Bien Pues ahora ya vamos a Subir esta Ah no, lo tenemos que llevar para atrás Venga, venga Ah, subir Sí Otra ahí Estamos yendo por el mismo camino que al principio Ahí Sube Vamos Pasamos a Ah no, no, claro Tenemos que ir ahí Si es que, si es que las cabezas Sin el placer de la carne y la gloria te hará un volcón Efecto Eso Me da me gusta Joder Vamos No sé que estás haciendo Kratos, pero funciona ¿Qué tal corazón? ¿Te da bestia el tío? Vale Y le hemos quitado el corazón Kratos sabía que estaba cerca Cerca del momento en que las ilusiones no tendrían poder sobre él Cerca de derrotar a las furias y también Cerca de la libertad Que buscaba destruir Vamos para atrás Dos semanas antes Si es que Y cuando entendemos a donde estamos realmente mejor Bonita estatua No está hecho mierda Como que lo están construyendo Vete tú a saber ¿Por qué paramos en esta isla maldita? Se ha ido Vámonos de este lugar maldito Ah vale Rápido Os sufriremos una maldita Voy a dejar Voy a continuar Porque todos conocéis ya esto Ya todos sabéis lo que pasa aquí Madre mía Por favor Dadle un segundo Voy a hablar un poco más abajo que se está lleno de un cojón Está lleno de un cojón Mira no Pero es que llevo lleno de un buen rato esto con los cascos Ay bueno Ya hemos vuelto No sé si se me ha olvidado quitar esa parte o no Vamos Vamos bicho Este episodio va a durar Bueno no Vamos a cargarnos a este bicho Y Dejamos para otro episodio Que se nos va a durar 40 o 45 minutos Y En la verdad no es plan de dejar de que dure tanto Vamos Bum Bum Vamos Pim 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 Pum Bracito Trabajo Vamos A vosotros Pregadlo todo el ejército de Hades Anda coño No sé de dónde viene Bum Bum Buah Venga Adiós cabecita Bueno vamos a cargar a este Joder Es que bajamos rápido Y me dio la verdad de ira Bum Vamos Justo donde queríamos que fuera Cosa que es muy rara Cosa que es muy rara Voy a ver dónde queremos Uff Que nos cortan dos Bum Bum Vamos Joder Malito cabrón Me la paso de ti Bum Bum Empata Empata Venga Vamos Y more Coño ya Joder Déjame Oír por lo menos Todos estos Tenía la espacita O claro Si yo no los puedo contrarrestar Vamos Joder Putos bichos De los cojones Venga Hombre Y tú también Vamos Muere Por fin Malito Hombre Cabra Vale Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Justo está guardando Vamos a dejarlo aquí Porque esto Bueno Iba a ser muy largo Entonces espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau